A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. Este miércoles, diputados de la bancada del Partido Nacional se reunieron en los bajos del Congreso Nacional con maestros que se oponen a la reforma a la ley de imprema. Ante esto, el diputado José Yar indicó que los 43 votos de esta bancada irán en contra de las reformas. La Secretaría de Seguridad el martes inauguró en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, el tercer simposio construyendo las bases para una política en seguridad vial con el objetivo de construir estrategias previas para poder identificar las áreas que deben fortalecerse y una política pública de seguridad vial. En el evento participaron el subdirector de la Policía Nacional de Honduras, el comisionado Wilmer Torres y Radio América, a través de la gerente general Carolina Rodríguez y el director de prensa Mauricio Ortega. Este miércoles continuó la jornada de conferencias. El Consejo Nacional Anticorrupción realizó este miércoles la presentación de un informe sobre el índice de eficiencia del gasto público en Honduras como herramienta para orientar el manejo de los fondos estatales. En el marco de evaluación del gasto del sector público también se presentó un informe denominado Relación entre la corrupción y el desarrollo humano desde un enfoque econométrico. La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, expresó en ese sentido que cuando no se quiere combatir la corrupción, existe un sinnúmero de excusas por parte de funcionarios. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados del Gobierno reveló este miércoles que inaugurará en septiembre el Centro Multiservicios de Tapachula, la principal urbe de la frontera sur de México, para atender el flujo migratorio que casi se ha triplicado en lo que va del año. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo.